Bendecida tu vida Juan, bendecida tu salud, bendecidas tus manos para prosperar, bendecido tu corazón, bendecido, creativo, lleno de gracia, de favor, de sabiduría. Es tiempo de dar gracias Juan, por tu esposa, por tus hijos, por tu hija. Tiempo de avanzar, de tener, obtener, poseer y disfrutar de todas las bendiciones que el Eterno ha preparado para ti y para tu casa.